Sí, hijo, sí, sí, Juan Carlos, sí, Juan Carlos, adiós. ¿Y ella qué? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás hablando? ¿Con tu hijo Juan Carlos o qué? Sí, aquí, ahora le llamamos Joan Carles. Pero él no es de Celuta. Sí, pero a ver si le entran ganas de independizarse, hijo puta.